El hecho sucedió la tarde del sábado, en circunstancias que el propietario no se encontraba en su vivienda. El fuego redujo a cenizas parte de este inmueble ubicado en el sector Las Dunas, altura de la cuadra 22 del Girón Alfonso Ugarte, en Trapoto. Serenos policías y bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas, apoyados con vecinos del lugar. El fuego amenazaba con destruir toda la vivienda de don Luis Bustamante Rojas. Del sector Las Dunas, parte baja de la ciudad de Trapoto. Bien, nos indican que el fuego se ha iniciado de este sector, de un basural exactamente. Y terminó expandiéndose hacia una vivienda de acá del sector. A las 2 y 10. Algo así habrá sido. Yo estaba en mi casa y cuando le he visto que empieza a humear el día y en la plantita. Y le vi al vecino que saca su furgón, yo le dije a mi mamá gritando que todo, ¿vi? Entré todito. ¿Y los dueños del inmueble? Está trabajando el vecino. Ah, no está acá. ¿Qué cosas se habrá quemado en consecuencia? Todos sus cuartos, de él era ahí su cuarto. Y el de ahí era al final, todos los cuartos del vecino. ¿Y de dónde se ha iniciado el fuego, señora? Creo que de ahí la basura que va a tomar. Aparentemente de ahí. Bueno, ya hemos llegado acá a este sector, llegando a controlar el incendio, como ustedes pueden ver en la parte posterior. Hemos evitado que siga avanzando el fuego hacia la casa que está hacia adelante. Bueno, llegamos a tiempo, lo hemos controlado. Se ha quemado sí gran parte del predio, pero sí hemos salvado una parte también muy importante. Hay algo que recalcar, es que el incendio viene de la parte posterior. En la parte posterior, pues hay un basural, ¿no? Parece que los vecinos han quemado, han intentado quemarlo, lo han quemado, parte de la basura. Y eso ha seguido, ha continuado, porque tenemos bastante material inflamable, como es bastante pajilla, madera. Ha continuado y parece que se ha pegado aquí a la casa. Y se ha quemado, pues no hay pérdidas humanas, ni tampoco humanos afectados. Solamente temas materiales, nada más. ¿Qué cosas, por ejemplo, en lo material se ha... Sí, hemos visto que se ha quemado una cama, colchones, un tanque de agua, un balón de gas que, bueno, parece que está vacío. Ya hemos puesto agua en resguardo. Y el resto, todo lo que es la infraestructura, como ustedes pueden ver, todo está deteriorado ya, todo está en cenizas, ¿no? Eso es lo único que se ha perdido. Después, este... Los dueños todavía no se aparecen, no llegan todavía. Los vecinos así que nos han alertado. Hay pérdidas materiales, colchones, camas y entre otros enseres del propietario en este momento que aún no ha llegado hasta este lugar. Los vecinos ya le informaron de esta trágica tarde. Afortunadamente no se han perdido vidas, no hay personas heridas, solo daños materiales que ha causado este incendio. Y también nos ha confirmado David, el bombero, que el fuego se ha iniciado de la parte posterior donde se quemaba basura. Será materia de investigación por parte de la Policía Nacional de Perú con la finalidad de establecer responsabilidad quien prendió fuego que terminó con consecuencias de este incendio, de este inmueble en el sector Las Donas. Gracias por ver el video.